¿Para qué? Para que... Se llama a Kito ¿Y yo lo que estoy diciendo? Kito A Maka A Chachi, 95% Ahí dice Kito, a Maka Es vino de mi mamá Y yo le voy a terminar Maka, Maka, Maka regresa a Kito Ajá Que ahí va a ser Maka Mírala, a Maka Maka, Maka, Maka ¿Dónde está el conductor? Cada vez que cambia el chofer Porque no es el mismo chofer El chofer viaja a San Maka Claro, ahí hay otro chofer Coge el carro y viaja hasta Rivambe Y coge otro chofer y viaja hasta Santo Domingo ¿Hay dos choferes? Sí, coge otro chofer y viaja hasta Kito Así Hay dos choferes No, no es vuelta eh Es como ir a Riobamba Así mismo es la carretera No, no es vuelta No, vamos a pasar policía si puede No, no es vuelta Paloma blanca, alas de plata Pape Paloma blanca, alas de plata Piquito de oro No te remontes, por eso no te quiero ¿Aaa? esto está arriba Estamos bajando para volver a subir Estamos bajando esta montaña para subir a la otra ¿Estamos en la montaña? ¿Allá arriba tiene tiempo? Diga, allá arriba en la punta No veo algo, ya no veo No, no veo No sé que hay otra montaña que queda para acá ¿Cuánto tiempo para queso? Una hora Para llegar a Loda a una hora, a 90 kilómetros por hora Y desde lejos recordarás que amor y abrigo a quien mi pecho solo ha tenido Que amor y abrigo a quien mi pecho solo ha tenido ¡Muy bien! ¡Practin por Cachi! ¡A esto! ¡Practin por Cachi! ¡Practin por Cachi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y se fue volando por palomitas se fue volando con los guajos y deja lejos recortarás que amor y abrigo a quien mi pecho no lo ha tenido a quien mi pecho no lo ha tenido a quien mi pecho no lo ha tenido Segundo Papi, es el segundo peaje Es que debe ser el punto que yo estaba dormido No Es cuando íbamos a salir De Guayaquil De Guayaquil Yo estaba dormido No, yo estaba dormido No, yo estaba dormido Papi, dame un peaje ¿Dónde es? Ella es pichinche Ella es pichinche Pero no es el peludo Mira, ya hay café Uy, un peludo Ese es el primero Ese es el primero Ese es el primero Ese es el primero ¿Cuántos nos hemos demorado? Ese es el primero Cuatro horas y... Hay un estero acá Cuatro horas y cuarenta y tres minutos Cuatro horas y cuarenta y tres minutos Cuatro horas y cuarenta y tres minutos Seis, seis y cuatro a las seis y a las once Cinco horas Cinco horas llevamos ¿Qué está comparado? Seis, siete, ocho y dos Diez, cuatro horas Ya, pues ponen de fuera a las seis y a las once de la mañana Ya, cinco horas Cinco horas Por eso decía el estero tan... No, es siete, siete, siete tenas Se llama el estero tan... No, menos cinco horas ni media aquí No, es una sola Sí, una sola Sin paradas No, no, menos cinco horas No, no, menos cinco horas No, menos cinco horas No, menos cinco horas Mira, aquí es azul y aquí es rojo Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer un poquito con todos los presentes Yo digo que zumba, que zumba Y ustedes contestan Lechichetobar Que zumba, que zumba, que zumba Lechichetobar Que zumba, que zumba